Esto, fíjate, viene destacado en el portal GloboVision.com y dice lo siguiente. Los hombres se comprometen más cuando las mujeres se escasean. Cáchate que las relaciones amorosas también están sometidas a la ley de la oferta y la demanda. Así como ustedes lo escuchan. Las reglas de la economía también determinan cómo se mueven las relaciones amorosas. Y es que los hombres que tienen fama de ser más volubles parecen más dispuestos al compromiso cuando las mujeres son menos numerosas que ellos. Es decir, cuando la oferta es poca. Es como cuando tú ves un plato lleno de comida, no te da tanta hambre a cuando ves un plato que tiene poquitas cosas, como que te baja el indio. Y cuando el plato está lleno de comida, te puedes dar el lujo como que te comes hasta donde te provoca y lo demás lo dejas. En cambio, cuando hay poquita comida, pucha que la aprovechas porque no sabes cuándo va a volver a ver. Y a eso mismo se refiere a este estudio. Fíjate que este estudio se realizó en unas tribus en la Guyana, en la Guyana francesa, al norte de Sudamérica. Precioso lugar, ¿eh? Precioso. Precioso. Oye, cuando las mujeres se escasean, dicen acá, pueden exigir relaciones de fidelidad y compromiso y los hombres responden positivamente. Porque de lo contrario corren el riesgo de quedar excluidos. Esto lo explica un antropólogo que es el principal autor de este estudio publicado en una revista de ciencia y de sociedades. Cuando las mujeres son más numerosas que los hombres, estos últimos parecen particularmente inclinados a aspirar a más relaciones sexuales sin compromiso. Y a la inversa, los hombres parecen menos dispuestos a lanzarse a tener relaciones sin compromiso, es decir, un affair, cuando son más numerosos. ¿Por qué? Porque tienden a comprometerse con las pocas mujeres que quedan disponibles. Así que usted tiene que ver en su entorno con cuántas mujeres está compitiendo y cuál es el mercado y cuál es la oferta de hombres también para ver si agarra, aunque sea fallo, amiga. Oye, allá en el sector del norte en Huasco nos contaba el chofer, porque los choferes, oye, sabían historias de Chile, pero al rey, al derecho. Era como taxista argentino, sabía más que uno. Claro, de economía, de política. Decía que el 70% eran puras mujeres, el 30% hombres. ¿Cómo se vive en un lugar así? Mira, mira. Bueno, dicen que somos, que la relación es 7-1 en el mundo, ¿ah? Está haciendo las maletas ya cargajal. Tranquilo, Lela. Tú ya tienes tu familia, tu hijo, ¿ah? Tú no tienes por qué irte al norte de nuestro país a colonizar.